Nos alegra mucho poder saludar una vez más a Esperanza Gracia, una gran astróloga y una mujer increíble. Hoy ya oficialmente está inaugurado Mosaic con los fuegos artificiales y muchísimas personas que han venido al evento. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal estáis? Estoy encantada de ver caras, que nos encanta ver aquí en Marbella y además yo sé que te encanta Marbella, Esperanza. Yo soy una habitual de Marbella, llevo muchos, muchos años viniendo aquí. Y hoy aquí especialmente yo creo que hay una conjunción planetaria bastante buena porque la luna está creciente, vamos camino de la luna llena el día 21. Estamos todavía bajo el sol en el sino de Leo, Leo está rompiendo este verano, igual que Aries, igual que Sagitario, todos los sinos del Zodíaco. Y aquí se vive algo muy especial, ¿no Elena? Estamos ahora mismo viviendo algo muy especial. Hay todas las nacionalidades aquí mezcladas, hay una energía que fluye. Espero que este negocio fluya también y que todos les dejen que los negocios aquí prosperen. Claro, el Leo, el sol, este brillo, qué bien. Qué cosa más bonita, lo dice Esperanza, gracias. Siempre también en el canal, en Telecinco, que da el horóscopo. Lo digo porque mi madre es que es fiel a ti y luego no lo dice. Nosotros por el trabajo estamos en la calle y dice que he visto Esperanza, gracias, me ha dicho que el signo de Leo, que es Pepe, el cámara, que va ahí muy bien y tal. Y entonces pues nada, pues qué bien, nos da como positividad la cosa que nos dice y nos guía un poco para decidirnos también. De eso se trata. O sea, en realidad la astrología mueve unas energías y se trata de saber en qué momento tenemos que actuar, tenemos que parar. No siempre hay que estar actuando, hay veces que hay que estar esperando y hay que saber ese momento. Creo que eso es el mensaje que quieren dar los astros, ¿no? La familia Iglesia va a estar encantada, además creo que se lo has dicho también a ellos, ¿no? Que va a ser positivo. Me gustaría hacer un poquito de mención a tu libro, Esperanza, ya que ya estás aquí, ha estado firmándolo recientemente estos días. Sí, el último libro ha sido Tus estrellas y el amor, que es la unión entre las parejas. Es decir, qué signo del Zodíaco es el que mejor te va, cuáles son los signos más compatibles contigo, cuáles son los que vas a tener más atracción. Todos los signos te van a aportar algo, pero te interesa saber qué es lo que puedes extraer de ese signo, qué viene a decirte a ti. Entonces es la compatibilidad de los signos. Y sobre todo, por ejemplo, la mujer, qué diosa hay dentro de ella, qué energías mueve la mujer, que la mujer es la que mueve el mundo, para que nos vamos a engañar. Influirán, imagino, también los ascendentes, ¿no? De cada persona. Hombre, estamos hablando de los signos solares, pero el signo solar es donde estaba el Sol cuando naces, pero el resto de los planetas están ocupando una posición astral. Mira, por ejemplo, el hijo de Kate Middleton, la que está casada con el príncipe Charles en Inglaterra, en Londres, cuando nació el niño, que nació un minuto y medio antes de que el Sol ingresase en Leo. Por lo tanto, el niño es cáncer. La cultura astrológica en Inglaterra es muy fuerte, saben mucho y se lo toman en serio. Aquí quizás es un poco más, no sé, más folclórica. Pero si nosotros creemos realmente que hay algo que nos mueve, vamos a aprovechar el baile cósmico, para bailar con el cosmos. Vamos a aprovecharlo, luego ya me dirás más, Esperanza. Y si no, Telecinco. No, no, baile árabe ahora, que estamos acá, vamos a bailar. Muchas gracias, Esperanza, y mucho besito con tu libro. Muchas gracias a ti. Gracias.